son Escobar para hacer tan frío, o sea vos, si yo te digo si Escobar, es que la frialdad se vuelve, la frialdad no nace con uno, a uno lo vuelve en frío, si a vos hoy llegan y te roban lo que vos tenés, vos salís a defender lo que tenés, era lo mismo en esa época y sigue siendo lo mismo, o sea, a la gente no le gusta que le roben, a la gente no le gusta que le quiten, e incluso es hoy en día que matan a una persona simplemente porque le quitó la novia o porque le quitó la mujer, o simple y llanamente no, yo creo que se debe respetar la mujer que no le pertenece a uno, pero para ponerlo como ejemplo, Yo te pregunto algo a ti, que lo he visto pues, yo he visto muchas, he visto entrevistas, he leído y muchas personas hablan cosas diferentes sobre Pablo Escobar, si yo te pregunto, si te digo que me digas las tres mentiras más grandes que han dicho de Pablo, que tú puedas desmentir, que te digas es totalmente falso, tienes como respóndeme. Sí, te puedo responder dos que son muy fuertes, la primera, cuando Pablo se suicida, que no fue ni abatido, ni absolutamente nada de eso. ¿Por qué esa información es, por qué? ¿Por qué se suicida? O sea, ¿cómo sabes tú eso? A ver, nosotros hemos hecho un estudio, al menos yo lo he hecho muy concienzudamente, yo incluso tengo todos los documentos legales de las necropsias de todas y cada una de las personas que murieron en la guerra, que pertenecieron a nuestra organización, a la organización de Pablo. Te voy a hacer una sola invitación, mira el video de la muerte de Pablo y analiza dónde muere el limón. El limón no muere dentro de la casa, analiza una segunda cosa, el tiro que le pegan al limón.